Hola chicos, soy un nuevo video, si es alguno van a suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal y deja un like si te va a gustar este video vamos a comenzar el rap después no hay no, si equivoco no estoy en la forma no, no estoy en la forma no si ve hola 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 un video siempre ha sido eso ah, mi miedo ya subió un poco el agua aquí ya hubo 3, 2, 1 what the 2, 1 se equivocan señores no se dice 2, 1 se dice 2, 1 ah, ya me salvó aquí está aquí está aquí está vamos a hacer un cajito que nos cayó vamos a ver pero si tenemos caja preocupes a mí hay un cajito que nos quedó no, 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 David hay un cajito que nos cayó lo que pasa hay un terremoto wow 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 eso lo estaba diciendo voy a grabar en otro video cuando me mostro alguien me meto por aca y el agua va a subir hay un terremoto va a subir el agua chaval 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 no 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 un terremoto wow ahi cuando le salga esa me decían ah gringos que mandan mensajes que no que no que no tengo mucho miedo una banana como chicos como les comentaba va a subir el agua inmediato van a ver tengo que tengo que agarrar mucho porque va a subir el agua yo quería hacer el otro video pero no tuve el tiempo me mataron con la metralleta y ya no tuve el tiempo de grabar entonces nos vamos a dejar esto a fin que salió que ya salió este tiempo este video y que ah ah que 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 Ok, te puedo ver que me voy a ver que... Como les comentaba, ahorita van a ver la... la pra... la pra... Ok... Miren, 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 miren. Miren, 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 aquí ya murió otro. No, aquí está cerca de mí. No, no se puede ver mi cara, pero qué importa. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No! ¡Me morí! ¡No! ¡Adiós, chicos! ¡No! 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 ¡No!